Listo. Edgar Darío Carmona Correa, secretario de Tránsito del municipio de Sabaneta. Con respecto al plan de seguridad vía que se está implementando en este momento, vemos que el gobierno nacional está implementando unas políticas donde va a proteger la vida de todos los ciudadanos, en especial la de todos los departamentos del país. Nosotros vemos con gran agrado cuánto tenemos que implementar las políticas de seguridad vía para cada municipio, donde nosotros entraríamos a dar mayor seguridad a todos los ciudadanos, y en especial a los peatones, que son las personas que más están cobrando víctimas, y en todo lo que tiene que ver con seguridad vía. ¿Por qué? Porque nos hace falta cultura ciudadana. Y cuando nosotros implementamos una cultura ciudadana desde las instituciones educativas, eso nos va a redundar en la seguridad vía para saber cómo van a enfocarse ellos en diferentes municipios del territorio colombiano.